Al final ya se ha abierto el plazo para la petición de las ayudas de emergencia social. Ha sido este lunes 15 de febrero, pero a las más de 1.600 familias que la pidieron ese mismo día, pues ya tenemos que decir que se les estaba dando la cita para mayo, en concreto para el 11 de mayo. Y solamente un día después, ya si conseguías que te atendiesen por vía telefónica, el martes ya esa cita era para junio. Y tal y como sabemos y hemos venido denunciando en las últimas semanas, estas ayudas a causa de una escasez de medios y de manos para tramitarlas, se alargan durante 6 y 7 meses, pues claro, si te las conceden unas ayudas cuya solicitud se abre a principios de año, si la cita te la conceden a medios de año, pues ya, como ya venimos denunciando, que la tramitación, pues por esa falta de recursos humanos, se alarga durante 6-7 meses, pues estamos hablando que esas ayudas de emergencia social, que ya hemos dicho varias veces, que se dedican básicamente al pago de alquileres, pues van a llegar con el holencero de este presente año. Entonces, pues no le vemos ninguna lógica a que gente que necesita inmediatamente las ayudas, tengan que esperar a diciembre para conseguirlas, justo cuando, pues ya, estén en la más plena miseria y sobre todo que estén ya en la calle. Y claro, en la calle esto es una doble jugarreta por parte de las instituciones, porque quiere decir perder el padrón, que es una de las condiciones sine qua non, que nos impone cualquier institución a la hora de acceder a estas ayudas. Por lo tanto, aquí lo que se está haciendo es una especie de trampa, se camufla o se esconde bajo una serie de incapacidades, pero evidentemente, y a la vista de los datos, en Baracaldo y en la comarca de la Magia Izquierda hay suficientes manos en paro como para cometer cualquier tipo de trabajo y por lo tanto lo que tiene que hacer el ayuntamiento es poner el dinero necesario y poner los recursos necesarios para que esas tramitaciones sean en un plazo como máximo de uno o dos meses.